Queda muy poquito para las dos jornadas electorales, donde se van a elegir a los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y también a concejales. Y algo muy importante porque hay que enfatizar que esta es una elección con dos jornadas para participar. Por lo tanto, si usted va el día sábado, va a recibir los cuatro votos que están de diferentes colores y no tiene que regresar el domingo. Y si no puede ir el sábado y va el domingo, va a poder participar en las mismas condiciones. ¿Por qué hacemos este alcance? Para evitar confusiones a la hora de excusarse. Porque hay ciertas normativas para quienes, por alguna razón, y las vamos ya a detallar, no puedan participar en estas jornadas electorales que son de carácter obligatorio. Para eso deben excusarse a través de la comisaría virtual, pero también en el caso de San Antonio, por ejemplo, en las comisarías que se encuentran en los diferentes sectores y a lo largo también del litoral de los poetas. Vamos a enfatizar algo muy importante. Si no puede asistir a estas elecciones el día sábado o el día domingo, solamente necesita una excusa. No son dos excusas porque son dos días. Y eso hay que enfatizarlo mucho, así que tome mucha atención porque vamos a detallar y a indicar el procedimiento para realizar estas excusas si usted no puede participar en estas jornadas electorales. Para eso quiero dar las gracias porque siempre está ocupado, pero muchas gracias por, Capitán Dalorso, para explicarle a la gente porque dos jornadas no es común que tengamos elecciones, por lo tanto la gente dice, a lo mejor tengo que hacer dos excusas, pero es una. Sí. Bueno, muchas gracias también a usted por darnos este espacio y también para aprovechar de explicarle un poquito a la gente en qué consiste este proceso que he dicho sea de paso y por lo menos de que yo tengo memoria, primera vez que se hace en dos días, ¿cierto? Entonces, en este sentido, explicarle a la gente que, como bien lo ha señalado usted, es una excusa, solamente una, no tiene que ir dos días a excusarse, ¿ok? Esto, ¿dónde lo pueden hacer? En comisaría virtual, también en los cuarteles que van a estar habilitados en todo lo que es la provincia de San Antonio, vale decir, desde Algarrobo hasta Cuncumén, inclusive. Vamos a tener personal dedicado a esa tarea exclusivamente para orientar a la gente, para explicar a la gente también y para tomar también aquellas constancias que no se han podido hacer a través de las otras vías que acabamos de explicar. Mucha gente también ha preguntado qué pasa en caso de algún familiar, por ejemplo, que esté enfermo, que no pueda concurrir o por, no sé, por dar un ejemplo, una persona va a ir a votar, le ocurrió un accidente de tránsito y no lo pudo hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, si hay alguien que va a viajar, después podrá esperar que sea citado por parte de los juzgados de policía local de su sector y en PDI podrían obtener lo que es el certificado de viaje. Entonces, ahí están acreditando que por un motivo de una salida al extranjero no pudieron hacer o cumplir su derecho a sufragar, en este caso, a ir a votar. Claro, es muy válido lo que usted dice porque también hay quienes viajan y otras personas que están fuera de Chile, por lo tanto, le va a servir entonces la documentación de ingresos a Chile cuando sea notificado por el juzgado de policía local. En el caso también hay muchas personas, adultos mayores que están solos, que tienen reducida movilidad o hay cuidadoras que también van a tener que organizarse y hay muchas personas que están postradas, por lo tanto, por enfermedad también tienen que excusarse o también, como decía usted, esperar la notificación. ¿Qué documento es la persona que tiene que excusarse traer presencialmente, en este caso la prefectura o la comisaría, o presentarlo a través de la comisaría virtual? Puede ser a través de su cedo de identidad, que es el documento principal, y si no también puede hacer uso de su pasaporte. Nosotros hacemos énfasis en que todas las personas se presenten dentro de las posibilidades con su cedo de identidad. Aclarar un punto que lo que mencioné, por ejemplo, si pasa algún accidente de tránsito, bueno, como lo explicamos en el viaje, es el certificado de viaje que extiende la PDI, si ocurre algún hecho que involucra algún procedimiento de carabineros, podrá inclusive pedir en la fiscalía o en el tribunal que corresponda una copia del parte, por ejemplo, para acreditar ante el tribunal que se vio involucrado en un procedimiento, en un siniestro, en un hecho que le afectó directamente, y podrá presentar también esta excusa. ¿Desde cuándo se puede la ciudadanía, las personas que no van a poder participar en esta jornada, comienza a excusarse? A contar de mañana, mañana viernes, a contar de las 00 horas, en todos los cuarteles, como le explicamos, que van a estar habilitados, haciendo hincapié en que usen preferentemente la plataforma de comisaría virtual, que va a estar netamente, va a estar operativa, y así también reducimos la cantidad de gente que se aglomera a la exterior de las comisarías a lo largo del país. Capitán, usted dice, claro, comienza a las 00 horas de este viernes, sería iniciando la madrugada del día sábado, y se puede venir a excusar sábado y domingo, o solamente el sábado, cuando inician las elecciones. No puede ser cualquiera de los dos días, lo importante es que haga este trámite una sola vez, ya sea el día sábado o el día domingo. Una buena información para que hay que evitar confusiones, y creo que ha quedado muy claro con lo detallado por el capitán Dalorso, que tiene que ver que es una elección, por lo tanto es una excusa, independiente que sean dos jornadas. Y hay dos temas muy importantes para recordar también a la comunidad, que es el autocuidado, obviamente, pero en esta oportunidad no hay ley seca, por lo tanto va a haber ventas de bebidas alcohólicas, y los lugares de diversión nocturno también van a estar abiertos. Sí, como bien lo señaló, no hay ley seca, no corre en esta oportunidad, así que los locales, todos los locales en el fondo despendió de bebidas alcohólicas, van a poder funcionar conforme a los horarios que están establecidas las leyes de alcoholes. Y para la seguridad de la comunidad, porque lamentablemente por las redes sociales hay comentarios, incluso hay llamados a organizarse a votar solamente en una jornada por temor a la poca vigilancia, a la poca custodia que pueden tener los votos. Hay que enfatizar que CERVER tiene un protocolo donde está a cargo de la seguridad del recinto interior, las Fuerzas Armadas y por fuera también de manera preventiva carabineros. Me gustaría que detallara eso para dar tranquilidad a la ciudadanía. Sí, bueno, sabemos muy bien que a veces se dan este tipo de información falsa, o fake news bien conocida, en lo que son en todas las redes sociales en general, pero recordar que todos los establecimientos que son locales de votación a lo largo del país están recuerdados por la Fuerza Armada, y también en esta oportunidad, en especial acá en la provincia de San Antonio, vamos a estar los dos días al exterior de los locales, haciendo prevención, guiando a la gente, orientando básicamente, y también haciendo nuestro rol fundamental, que es también prevenir cualquier hecho que revista carácter de delito. Muchas gracias, Capitán, por esta detallada información. Por lo tanto, si debe excusarse, recuerde que la única excusa que puede ser presentada en carabineros es que está a más de 200 kilómetros de distancia de su lugar de votación. Lo puede hacer de manera presencial, pero lo que insiste carabineros es que lo haga porque es más rápido a través de la comisaría virtual. Adelante ustedes a los estudios.